Isabel Hurtado inició su emprendimiento a la temprana edad de 16 años. Desde entonces, su dedicación y pasión por ofrecer alimentos de calidad han llevado a su emprendimiento a convertirse en uno de los más destacados en Palmira. Donde comercializamos productos alimenticios totalmente artesanales. Tenemos arequipes de sabores, como arequipe de fresa, maracuyá, uva, limón, el cortado que es el tradicional. Manejamos también lo que son las mermeladas de fruta, de piña, uva, de pimentón dulce. Tenemos nuestro espectacular ceviche de mango, que es como el ceviche de camarón, pero en vez de camarón trae mango. Tenemos nuestra línea de licores, que es la crema de whisky y los vinos. Crema de whisky con sabor a café, maracuyá, caramelo, piña colada. Y tenemos nuestro nuevo producto, que es el vino con sabor a café. También tenemos vino blanco, rosado, vino tinto, avocado. Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, Isabel ha logrado cautivar los paladares de los vallecaucanos con sus productos únicos y deliciosos. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Palmira, en Bosques de Morelia, en la calle 51, número 2840. También hacemos domicilios y envíos a nivel nacional, entonces nos pueden contactar por nuestra vía WhatsApp al 321-877-4537 o al 313-661-2539. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como lo es Google, Facebook, Instagram, como Uroban Sabores Sorprendentes. Isabel Hurtado, como emprendedora en el sector de productos alimenticios artesanales, es un testigo inspirador para todos aquellos que desean convertir sus sueños en realidad. Su capacidad para iniciar un negocio exitoso desde una edad temprana demuestra que el espíritu emprendedor no tiene límites. Su capacidad para iniciar un negocio exitoso desde una edad temprana demuestra que el espíritu emprendedor no tiene límites.